¡Buen Jueves para todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a San Genaro Noticias. Por el mes de las personas con discapacidad, hoy estuvimos presentes en un lindo curso de lenguaje de señas que se desarrolló en la Escuela 2080. El próximo sábado se realiza la cena de bomberos voluntarios celebrando un nuevo aniversario. Alumnos de tercer año de la Escuela Mariano Moreno, en el día de ayer viajaron a la ciudad de Santa Fe y también a Paraná para visitar lugares históricos y culturales. El próximo domingo se realizará una nueva feria de emprendedores de nuestra ciudad, será en la Plaza Rotaria. Y hoy comenzamos con un nuevo segmento de Jueves, Fin de Semana de Películas. ¿Cómo les va? Buenas noches, buen jueves para todos. Hoy jueves 8 de octubre, donde se cumple un aniversario más del natalicio del general Juan Domingo Perón. Y también un día como hoy, pero de 1967, fue capturado Ernesto Che Guevara. Ahora, datos históricos de este día jueves 8 de octubre, donde comenzamos, como es habitual, aquí para compartir media hora de información junto a todos ustedes en esto que se llama San Genaro Noticias. Pasadas algunos minutos de las 21 horas y luego de lo que fue el sorteo de este característico bingo que ya tiene la programación de cada jueves de Canal 4. Vamos a ver cómo está el tiempo en estos momentos sobre nuestra ciudad. La temperatura actual es de 10 grados y el cielo parcialmente nublado. Y vamos a comenzar a mostrarles todo lo que tenemos en esta media hora, que la anticipábamos en los títulos, porque bien sabemos y lo hicimos al inicio de este mes que se celebra, este mes de las personas con capacidades diferentes. Hoy estuvimos en la escuela especial número 2.080, donde se realizó un interesante curso de lenguaje de señas y charlamos para tener más precisiones con la directora Jandri Dura. Bueno, en el marco del mes de las personas con discapacidad, que es un mes destinado a las jornadas de reflexión y de capacitación y formación para toda la sociedad respecto a la inscripción de las personas con discapacidad, se está desempeñando este curso de taller de lengua de señas, que es abierto a toda la comunidad, que hay 25 inscriptos. En el turno mañana ya se está realizando y en el turno tarde está el resto de las personas que se han inscripto y que, bueno, está muy bien recibido por toda la comunidad. En plena época de inclusión y con toda la política educativa que impulsa a la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, el conocimiento de múltiples lenguajes facilita su integración. Luego de esto, ¿van a recibir un diploma la gente que realizó el círculo? Sí, solamente un certificado de asistencia porque no tiene reconocimiento oficial, es solamente de formación y capacitación. Sí, es un material que preparó la profesora de sordos de nuestra escuela para que toda la gente se lleve un material, incluso con algunas adaptaciones para trabajar distintas áreas de enseñanza. Como es el mes de las personas con discapacidad, tenemos previsto para la semana próxima, el viernes 14, un taller con la misma temática que este taller de lengua de señas, pero sobre sistema braille, orientación y movilidad y va a estar bien enfocado hacia el desenvolvimiento dentro de una sociedad y las dificultades con las barreras arquitectónicas que se presentan. Y también para el viernes 23 de octubre tenemos previsto un reencuentro con exalumnos acá en la escuela especial. Ellos son los más grandes de la escuela, son los que han realizado la inscripción del taller hoy, han entregado el material. Ellos están trabajando en distintos comercios de la ciudad, están haciendo una integración laboral, son los más lindos que tiene la escuela. Sí, frente a las cámaras generalmente ocurre eso. Esta jornada donde también los chicos estaban presentes en la nota con la directora de la escuela 2080, María Alejandra Durá, como la presentábamos como Handri. Vamos a seguir con más información, en este caso con la promoción de lo que será el próximo sábado, la cena, por un nuevo aniversario de bomberos voluntarios, que será en el gimnasio del club atlético, tendrá el show de la aclamada amistad y el sorteo final de el bono contribución. Escuchamos a Cristian y Edgardo, integrantes del cuartel de bomberos. El sábado se realiza la tradicional cena de bomberos voluntarios con sorteo del bono contribución, vaquillón a la crema. Estamos calculando que hasta ahora tenemos unas 700 tarjetas vendidas, hay baile también. Y bueno, ya se han hecho los chorizos, anoche, hoy se carnea. El mañana avión les se carnea y bueno, lo dejamos todos preparados para el sábado, lo esperamos todos. Tenemos el staff que siempre son los encarados de asar y hacer la crema para la cena y después la atención es con mozo, todo el cuerpo activo y comisión directiva y intrusiones que colaboran, se pide colaboración para la atención. Después tenemos, está el sorteo del bono contribución y baile para bajar la cena. Se realiza en el gigante, el club atlético San Genaro sería, el club atlético San Genaro y el valor de la tarjeta es 180 pesos a las 21 y 30 horas. Y un pequeño agradecimiento a la gente por su colaboración durante todo el año y bueno, y homenajear también a los bomberos que siempre están trabajando. También vamos a presentar a nuestra reina de bomberos, la chica Castelano. Castelano, Brisa. Brisa Castelano, así que la vamos a presentar. Se va a homenajear a un bombero que ya se está retirando y bueno, después se va a pasar algún video de lo que hemos hecho, realizado durante este año. Ahí estaban Cristian Verdaro y Edgardo Bartoletti con esta promoción de la cena que será el próximo sábado, como mencionaban, desde las 21 horas, en el gimnasio del club atlético donde estará el show del aclamado, la vaquillona a la crema y también el sorteo final del bono contribución. Quedan algunas las últimas tarjetas a la venta. Sabemos que siempre la población de San Genaro acompaña en este evento que año tras año sigue acumulando éxitos y apoya a una institución fundamental que tiene la comunidad como son los bomberos voluntarios. 21 a 10 de esta noche donde la selección argentina está comenzando su camino hacia Rusia 2018. Tenemos en pantalla ya porque está disputando el encuentro de esta primera fecha de las eliminatorias. En el Monumental, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, recibe a Ecuador con la ausencia de Messi por lesión, con la presencia del Kun Agüero con la camiseta número 10 en la delantera y la compañía de Angelito Di María y de Angelito Correa. Los pasajes de este partido, el Flaco Pastore también integrando el equipo, un gran equipo tiene Argentina para comenzar y para soñar con Rusia 2018. Estaba hablando, estaba haciendo las excelentes mímicas. Vamos en un ratito a volver, para que ustedes no se hagan zapping desde su casa, vamos a volver con las imágenes del partido. Hay que alabarla a la selección, pero es un partido intrascendente, es el primero de la diseminatoria, seguramente va a clasificar al Mundial, así que sigan mirando el noticiero. 21 a 10, vamos a la nota de la Escuela Mariano Moreno donde visitamos y charlamos a la directora, Mónica Di Capa, para que nos cuente sobre el viaje de los chicos de tercer año que realizaron durante el día de ayer, visitaron Santa Fe, la capital y también visitaron Paraná, lugares históricos, culturales y una linda jornada entre todo el curso y los docentes. Bueno, los chicos de tercero viajaron en el día de ayer a la ciudad de Santa Fe y de Paraná. Este viaje es la primera vez que lo hacemos con un grupo de la escuela, nunca habíamos recorrido esa zona. Y pudimos combinar algunos lugares interesantes para que ellos tengan la oportunidad de visitar, que de otra forma, en forma particular, en realidad no lo hacen. Así que bueno, la primera visita fue a la cervecería Santa Fe, que a partir de ahora, de estos últimos años, reciben a menores. Realmente el recorrido muy interesante, la maquinaria que tienen. Hicimos el recorrido en dos grupos diferentes, por la cantidad de alumnos. Así que mientras el primer grupo estaba dentro de la cervecería, con el segundo y los profesores que acompañaron, nos fuimos al centro cívico. Ahí teníamos, sí, una visita guiada en el Museo del Convento de San Francisco y pudimos conseguir, porque una escuela no se había presentado, la visita en el Museo Etnográfico, donde se ve, a través inclusive de fuentes materiales y de maquetas, resumida la historia de Santa Fe. El grupo que tomó el segundo lugar ahí en el Museo de San Francisco no tuvo la posibilidad de entrar al Etnográfico porque ya estaba ocupado. Bueno, después que terminamos con esas visitas, nos fuimos a la Casa de Gobierno. Ahí el grupo junto, completo, también con visita guiada, le explicaron toda la historia de la Casa de Gobierno, que en realidad antes funcionaba el Cabildo en ese lugar, el funcionamiento del mismo gobierno, la forma republicana de gobierno. Les repartieron, bueno, nos dieron un CD para que los chicos tengan material de trabajo y les regalaron un alfajor con también el logo del gobierno de Santa Fe. Después nos fuimos al túnel subrubial y ahí tuvimos un recorrido, la verdad que bastante completo. Al recibirte, te muestran un video sobre la historia y construcción del túnel. Después nos llevaron a la sala de controles y otro lugar que vemos. Y bueno, por supuesto, después pasamos por el túnel. Bueno, visitamos el Parque Urquiza, General Urquiza, pero el día no nos acompañó, fue la verdad que fue un día gris. Estaba fresco, los chicos estaban cansados, así que los recorrimos solamente con el ómnibus, recorrimos toda la Costanera de Santa Fe, y para entretenernos un rato, entonces los llevamos como despedida del viaje, y como finalización al Shopping Rivera que está sobre la Costanera, así que ahí tuvieron la oportunidad de sacarse fotos. En los lugares que se visitaban, sobre todo en la fábrica y en la cervecería, no se podía ingresar ni con celulares ni con máquinas fotográficas. Y la verdad que ellos no respetaron esa consigna, así que en los otros lugares cuando ingresaban no siempre tenían la cámara, pero sacaron igual donde tuvieron la oportunidad. Les encanta reflejarse juntos con el grupo, ¿no? Bueno, este viaje lo organizamos rápido, porque en realidad los chicos de terceros generalmente viajan a Rosario, y la visita más importante es la planta de la Serenísima, perdón, de la Virginia. No pudimos hacerlo este año, entonces tratamos de buscar otra cosa, surgió este viaje a Santa Fe, lo organizamos rápido, los chicos estuvieron de acuerdo, no es un viaje costoso, y eso generalmente es lo que facilita todo, así que no, creo que en un mes ya estaba organizado, y los chicos empezaron a volar el viaje, y lo pudimos hacer. Bueno, viajaron 52 alumnos y 6 docentes, así que 59 el contingente. En la mayoría lo aprovechan, los chicos les gusta una o que otra visita, pero es la única forma de que pueden hacerlo, porque si no, en forma particular no lo hacen. Entonces, por más que a veces protestan, bueno, están cansados, después se dan cuenta que aprendieron, que aprendieron fuera del aula, en realidad. Es la escuela quien tiene que llamar a esos lugares para poder realizar un viaje, y a veces se nos hace dificultoso conseguir visitas para el mismo día. Por ejemplo, en Paraná no pudimos hacer mucho, porque era feriado también, así como era feriado en Rosario, también era feriado en Paraná, porque otro de los lugares que deseábamos conocer es el Museo Interactivo, que está en Paraná, que funciona con docentes de la universidad, pero bueno, lo haremos otro año. Ahí está, vamos, escuchando a Mónica, que es la directora del Mariano Moreno. Tenemos información también del colegio, una placa que ya vamos a tener seguramente en pantalla para ver los ganadores de este bono de contribución que realizó la escuela número 437, que fue organizado por la cooperadora, que tiene el valor de 100 pesos y que se sortea el próximo 17 de octubre por Lotería Nacional. Los premios que vemos en pantalla son un TVLED de 32 pulgadas y el segundo premio, un juego de jardín, este bono que tiene a la venta, que se sortea el 17 de octubre por Lotería Nacional. Mónica 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 Triple Play, que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar, promo con PAC, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet máxima velocidad plus 3 megas, 195 pesos. PAC, 134 señales de TV full, con HD y programación local, 320 pesos. Todo 612 pesos. El mejor precio producto de la región. Nos ocupamos del presente. También pensamos en el futuro. Los emprendedores de la ciudad, vale destacar que de ese bono que quedan tan solo una cuota y falta muy poquito para el sorteo. Ahora sí pasamos con lo que tiene que ver con el encuentro de emprendedores. Esta feria que se realizará el próximo domingo frente al Rotary donde habrá sorteos y regalos también por el festejo, en la previa al festejo del Día de la Madre. Este domingo será el encuentro de los emprendedores frente al Rotary donde también tienen un bono contribución a la venta y se vuelven a juntar los emprendedores sangenarinos. 21 a 18 horas de este jueves de información de este jueves de San Genaro Noticias. Desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted. Adquiera sus pasajes en Kiosco de la Rotonda de Alicia Close, Urquiza 1478 o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas Maxi Kiosco Ro de Susana Melano, Córdoba 841. Y vamos a inaugurar un nuevo segmento con esta musicalización que nos regresa a una película clásica de la década del 80 que es Volver al Futuro. Vamos a inaugurar este nuevo ciclo en reemplazo de lo que eran los trailers de los estrenos de cine. Vamos a ver los estrenos del fin de semana en el cable, de lo que ustedes pueden desde su casa disfrutar muy tranquilo el fin de semana de película. Tenemos en cartelera lo que será Cine Canal y también HBO en Cine Canal, El Ilusionista, esta película de Edward Norton y Jessica Bien. Es sin duda un clásico del cine y que pueden disfrutar ustedes en Cine Canal este viernes por la noche desde las 22 horas. Vamos con otra película más también en la grilla de Cine Canal, es Buenos Vecinos, donde actúan Zac Efron y Seth Rogen. Esta comedia, que pueden también una comedia clásica norteamericana para disfrutar ustedes desde su casa en La Señal de HBO. Es una película del año anterior, así que estrenos que ya ustedes pueden disfrutar desde su sillón y desde su casa. Volvemos a Cine Canal, cambiamos de canal, Hada por Accidente, este sábado una película para los más chicos con la actuación de The Rock de este conocido actor norteamericano, Hada por Accidente para el día sábado. En HBO, el sábado, también esta película por la noche desde las 22 horas, Corazones de Hierro, con la participación, con la actuación de Brad Pitt, donde la guerra nunca termina en silencio, un gran estreno para que puedan disfrutar en HBO esta película de acción dramática, donde tiene la actuación estelar de Brad Pitt. Repasamos cuatro películas hasta el momento, quedan dos más, lo que será el día domingo con Río 2, una comedia también para que puedan disfrutar los más chicos, donde tendrán las voces de dicha película, ya que es animada, de Bruno Mars y Anne Hathaway. Esto me va a gustar, te digo, me va a gustar hacerlo, les cuento todos los jueves, ahora siempre como cada inicio, puede que sea o que se escuche un poquito desprolijo, pero me va a gustar. Y el gran estreno que va a tener este mes de octubre en HBO sin dudas es esta película que se llama En el Tornado, que habla de una fuerte tormenta donde el poder de la naturaleza amenaza con destruir todo a su paso. Algunos lucharán para encontrar el origen, otros para salvar su vida. Esta película también norteamericana de acción, suspenso y también de mucha ficción. 21 y 22 horas, estrenábamos ese momento, el fin de En tu Casa, que podés disfrutar de los mejores estrenos de cine en la señal de cable de Canal 4. En la Nacional a la cabeza, el 782, en la provincia de Buenos Aires, el 094. Volvemos a lo que ocurre en El Monumental, cuando tenemos en primer plano a Angelito Di María. Ahora va a ingresar, parece, Carlos Tevez con la camiseta número 18 a la cancha, el Apache que regresó a Boca y que sigue siendo igual suplente en la selección argentina. Promediando 20 minutos de juego, el partido está 0 a 0, donde no hay tanta concurrencia, semivacías las tribunas del Monumental. Muchos tienen en cuenta que está la definición, también hay que tener eso presente del torneo, los diferentes equipos argentinos que juegan por Copa, es el inicio de las eliminatorias. La selección, si no es el Mundial o competencias de tanta preponderancia, no entusiasma mucho. Así que por eso es entendible, el debut de Argentina es en eliminatoria 0 a 0 en 20 minutos. Información de esta parte de prensa policial de la región, que siempre nos acerca a la unidad regional 15 del departamento San Jerónimo, que tiene que ver con situaciones que ocurren en ciudades cercanas que corresponden también a este departamento. Accidente de tránsito en Galvez, también un accidente con leves lesiones en Gaboto y uno un poco más grave ocurrió en Maciel, saliendo donde hubo un accidente que involucró a tres jóvenes, una de ellas está en grave estado, con fuertes golpes en la columna vertebral. Así que estos accidentes, esta información, donde tiene que ver con accidentes de tránsito que corresponden al departamento. Y lo que tiene que ver con la ciudad, el accidente de anoche, 10.30, 10.40, entre dos camiones donde han concurrido bomberos voluntarios rápidamente en el accidente que ocurrió anoche, pasadas las 10 y 30 horas. 21 y 26, las cotizaciones del dólar oficial para la compra, 9.41, para la venta, 9.46. El Blue para la compra, 15.62 y 15.77. Y el dólar ahorro, 11 pesos con 36 centavos. De turno, las farmacias Campanini y Vivas. Vengo a hacer una invitación y también una salutación que nos llega desde el Centro de Jubilados y Pensionados de la Ciudad que hace llegar a todas las mamás un feliz día en este mes de octubre, donde el tercer domingo se celebra el Día de la Madre. Y por eso el Centro de Jubilados y Pensionados invita a sus asociados a participar el próximo viernes 16, no mañana sino el viernes siguiente, desde las 17 horas, a un lindo encuentro en el centro donde habrá sorteos y para que puedan compartir de una linda merienda. Los esperan a todos, los asociados, para compartir un grato momento esta información, esta invitación que nos llega desde el Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad. 21 y 27 horas. ¿Se puede ir un toquecito más al partido de Argentina? Vamos a ver un toquecito más. Una vuelta, la última vuelta que le estamos dando a este encuentro correspondiente al inicio de las eliminatorias. Recordamos que no hay fecha, no hay competencia oficial del torneo de primera división del fútbol argentino el próximo fin de semana por este compromiso del seleccionado de Gerardo Martino. 0 a 0, sigue empatando sin goles esta selección argentina que inicia su camino en busca de Rusia 2018. Las imágenes de la ciudad, el tiempo que se mantiene con la temperatura de 10 grados, el cielo parcialmente nublado. Para mañana, viernes, ya casi iniciando el fin de semana, cielo nublado, mínima de 10, máxima esperada de 18, por la noche ya el cielo parcialmente nublado. Llegamos al final de esta emisión de San Genaro Noticias de hoy jueves 8 de octubre, una más en el aire de toda la ciudad y a través de la pantalla de Canal 4. Se viene, continúa la programación, gente de mi pueblo, en instantes nada más con la conducción de Ariel Colodi y luego al término esportivo un sentimiento. De nuestra parte, será hasta mañana, un abrazo grande para todos y buenas noches. ¡Gracias!